Estamos en este momento con Defensa Civil, coordinado desde la Subsecretaría de Ordenamiento y Secretaría de Gobierno, con Turismo y Policía de Seguridad Vial. La idea es controlar el acceso de turistas en primera medida y también del transporte público que vuelve a Necochea, remises, taxis y demás. Y no solo estamos en este acceso, sino que vamos a tener presencia en los cuatro accesos a la ciudad. Obviamente controlando el ingreso de turistas, invitándolos amablemente a que vuelvan a sus lugares e indicándoles y explicándoles amablemente que no estamos de vacaciones y que tenemos que cumplir para cuidarnos entre todos con la cuarentena. ¿Y en lo que tiene que ver con transporte de pasajeros, los remises? Los remises solamente van a poder ingresar cuando acrediten que están llevando, a modo de ejemplo, pacientes a Mar del Plata, que están volviendo con pacientes oncológicos, afiliados de PAMI y demás obras sociales. Solamente eso. ¿Se van a implementar estos operativos todos los días a partir de hoy? A partir de hoy, a partir de hoy hasta que termine el fin de semana largo. En principio, justamente para controlar por el tema del fin de semana largo, evitar que la gente ingrese. ¿Qué pasa si un turista dice, bueno, no quiero entrar igual? ¿Qué se hace en ese caso? Lo que le estamos indicando al turista en todos los casos es que nosotros estuvimos trabajando desde hace unos cuantos días con los hoteles, con los restaurantes y demás, invitándolos a que no abran. A los hoteles que tenían reserva de pasajeros, le indicamos y en la mayoría de los casos entendieron que tenían que dar de baja esas reservas. Así que lo que hay que decirle al turista es que no va a tener donde quedarse, por lo tanto se va a tener que volver. Gracias. Gracias. Gracias.